BATEL ROYAL BATEL ROYAL El gas se acerca rápidamente Llegad a la zona segura Cuando lupa Por el sur no hay Me cago Venga Y No, 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 no. No, 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 no. ¿Estará subiendo? Sí. Vale, estaba muerto. A ver, que no se nos tiren aquí. Que no se nos hayan tirado aquí. Ha chupado placa, ¿eh? ¿A ti? A mí... Una. ¿De dónde... ¿De dónde... ¿No queda nada? Tiene un humo. Mira. ¿Qué? Se está dando las vueltas a la... Sí, 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 sí. Está moviéndose. ¿No hay balas? Vamos, para afuera. Lo malo es que eso ya de lata. He puesto la placa, tío, al final. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Ahora que el camión se la han fundido. Gente. Ya. Me marca dos. 3,9. Tres. Me marca. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. David, ¿me marca? Sí, sí, lo veo. Yo no me muevo, tío. Porque no sé si es por el ojo de weyes y me pueden ver, ¿eh? ¿Están moviendo de sitio? Están moviendo, sí. Igual es planta baja eso, ¿eh? Vamos a ver. Están subiendo. No, 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 no. Están subiendo. Están subiendo. ¿Están subiendo? ¡Eli! ¡Míralo! ¡Eli! ¡Eli! ¡Te pillé! Más en Eli, ¿eh? Coge munición, coge munición. Contento porque... Gente, gente, míralo. Míralo. Están ahí en las puertas. Mira. El bus del arma. ¿Ves el bus del arma? Sí, sí, sí. Escúchame. Abre la puerta. Espérate, ¿eh? Ábrela. Dale. Vale, se han llevado un castañazo. Que aparezca. Se han llevado un castañacito pequeño. ¿Se han llevado un toro vivido o qué ha pasado? Ni idea, tío. ¿Tú le has escuchado ese ruido? Sí, sí, sí. No, aquello ya es rojo. Escúchame. Nos subimos artejados por aquí. Hay dos aquí abajo, torito. Trasladando zonas seguras. No tengo. Qué hago un dios. Casi toda la munición que tenía. Claro, es que yo no tengo munición, tío. Ojo, que van a salir, ¿eh? Me dirijo allí. Hay que ir a buscar ese tejado, ¿eh? Están ahí, están ahí, están ahí. David, van a salir, ¿eh? Digo, para acá. Mucho para acá, ¿eh? No, no. Se han ido por otro lado, ¿eh? Que los he visto. Los he visto por las mirillas, ¿eh? Mira, mira el radar, no hay nadie. Pues lo he visto ahora mismo, ¿eh? ¡Eh, gente, gente! Me tiro. Me tiro, torito. He tirado uno. Me he tirado, tío. Vale, vale. Llegas aquí, ¿eh? ¡No! ¿Dónde estás, David? En el otro, tío. ¿Te has matado? No, en el otro tejado. ¡Coño, la zona! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Está 16 metros. Tienes cuatro abajo tuya. ¿A más, no? Ojo el puente va a ser la clave, ¿eh? Tío, me han dado un cohetazo largo, tío. ¡Otro! ¡Otro! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Estás entre los diez primeros! ¡Gran trabajo! ¡Estás entre los cinco primeros! ¡Llévate la victoria! ¡Pierta! ¡Portulado, portulado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, me dan por atrás. Si resistes... ¡El gas se acerca! ¡Vol tres, tío! ¡Uno conmigo en el frente! ¡Sí! ¡Me lo llevé! ¡He dado uno! ¡He dado uno! Vigílame, yo te vigilo. ¡Estás revivido, eh! ¡Me lo llevé! ¡Para! ¡Sos he revivido, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Para!